La luna La entristeció El sol se apagó Cayó el salvador Del mundo Su cuerpo en la cruz Su sangre derramó El peso del pecado Sobre él Al final Él suspiró Y el cielo Lo ignoró El hijo yace En tinieblas La guerra Él ganó La muerte Derrotó El infierno Fue al fin Vencido La tierra Retuvo La piedra Él quitó Su amor Perfecto Siempre Vencerá El rey Resucitó La muerte Derrotó Ganando La victoria Por siempre La gloria es Por siempre Saltado es Por siempre El signo El vivo El ser El vivo El ser La tierra La tierra De tu amor La piedra Él quitó Su amor Perfecto Siempre Vencerá El rey Resucitó La muerte Derrotó Ganando La victoria Por siempre Por siempre La gloria Es Por siempre Sanado Es Por siempre El signo El vivo Está El vivo Está Está Por siempre Por siempre La gloria Es Por siempre Sanado Es Por siempre El signo El vivo Está El vivo Está Por siempre Por siempre El vivo Está Y tu amor Perfecto Es Y tu amor Perfecto Es Más que suficiente ¿Y tu amor? Sí Camino Vicente Is Cos Sal лат El Rey resucitó. El Rey resucitó. Cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre la gloria es Por siempre el exaltado es Por siempre el Señor en vivo está Por siempre el exaltado es Por siempre el salvador del mundo El cuerpo en la cruz El sangre su versó De todo mal he preso el peso Una guerra inizió La muerte resuscitó Noi siamo vincitori Por siempre el exaltado es Por siempre el exaltado es Resuscitó Y Jesús vive encore Vive encore La tierra que tremó La piedra rotuló La piedra rotuló Por siempre el exaltado es La piedra rotuló 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 Cantando a 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 la piedra rotuló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!